¿Qué hacemos desde los colectivos sociales indiricales, desde la Plataforma contra la Percariedad? Queremos hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de Esquerra Aldea a la marcha que se realizará este sábado 14 de junio a las 12 del mediodía, que partirá del Ayuntamiento de Santurchi y llegará hasta ese Estado, que además se conmemora este año su vigésimo aniversario. En la movilización también queremos denunciar a las culpables de esta situación en la que nos encontramos ahora, que son los políticos, los banqueros y los empresarios, que con su afán de incrementar sus beneficios no tienen ningún pudor a la hora de pesetear nuestros derechos y nuestra dignidad.